Aumenta 18 el número de muertos a raíz de la crisis social en Chile. El gobierno propuso una agenda social, pero el descontento reina en las calles de Santiago y también de provincias. ¿Por qué los manifestantes parecen disconformes con las medidas del presidente Sebastián Piñera? Así las cosas, ¿cómo saldrá el país de esta difícil coyuntura? Lo analizamos. Ya van nueve meses desde que buena parte de la comunidad internacional ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En esa calidad, el también presidente de la Asamblea Nacional prometió lograr un cambio político. Tras bambalinas existen pláticas para poder llegar a una solución negociada de transición sin violencia. Pero, ¿aún existe esta probabilidad? Lo analizamos. El fundador de Facebook estuvo en el Capitolio para defender y convencer a los legisladores y también a los reguladores de las bondades de su moneda virtual Libra. Para muchos, la criptomoneda de Facebook no cuenta con la regulación necesaria para operar como una divisa e incluso varios socios iniciales al proyecto le han retirado su apoyo. Las exposiciones mundiales de negocios se han llevado a cabo desde el año 1851. Se trata de exhibiciones de las más recientes innovaciones tecnológicas en el mundo. Nos han ofrecido desde el teléfono la máquina de rayos X, incluso, escuche bien, la salsa de tomate. Y para el 2020, la próxima expo mundial va a tener lugar en Dubái. Te daremos un adelanto en nuestra división de CNN Dinero Clicks. Y desde el centro de producción de CNN, en la Ciudad del Sol, Miami, Florida, comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Bienvenidos. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Soy José Manuel Rodríguez. Hoy con mi compañero, Sabía Servía. Bienvenidos a CNN Dinero. Si les parece, comenzamos. Aumenta a 18 el número de muertos a raíz de la crisis social en Chile. El gobierno propuso una agenda social, pero el descontento sigue reinando en las calles de Santiago y también de las distintas provincias a lo largo del país. ¿Por qué los manifestantes parecen disconformes con las medidas del presidente Sebastián Piñera? Así las cosas. ¿Cómo saldrá el país de esta difícil coyuntura? Lo analizamos. Vamos de inmediato con José Luis Daza, presidente de Inversiones y socio fundador de QFR Capital Management. Me acompaña en vivo desde nuestros estudios en Nueva York. José Luis, gracias por estar en el programa. ¿Se apuró el presidente Piñera en hacer una oferta en su agenda social en vez quizás de esperar un poco más y reunirse con toda la sociedad civil y buscar una solución en conjunto? ¿Cuál es tu óptica? ¿Cuál es tu perspectiva? Buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que es fácil jugar desde afuera y sin tener toda la información que tiene el presidente Piñera hoy en día. La sociedad le estaba exigiendo algo, que hiciera algo rápido, lo que es un problema sumamente complejo. Y la verdad es que el Piñera trató de hacer un llamado. De hecho, llamó a todos los partidos políticos a que se juntaran con él, los llamó a la moneda y llamó a que se hicieran propuestas, los llamó a un diálogo. Participaron todos los partidos políticos, con excepción de la extrema izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio. Todos los demás partidos se unieron a este diálogo con el presidente en tratar de buscar soluciones a lo que es un problema sumamente complejo, como digo. Y que muy poca gente entiende porque han habido muchos clichés en torno a lo que es el problema de Chile. Sin lugar a dudas. Ahora, ¿crees que existe la coincidencia en la ciudadanía y también en todos los sectores del arco político de que cualquier agenda social tiene que adaptarse necesariamente a los recursos disponibles y que el país no puede hipotecarse por anuncios irresponsables que en pocos años podrían terminar con un alto endeudamiento, por ejemplo, y también con un país inviable? Yo creo que tu punto es muy bueno, Juan Manuel. Yo creo que una parte importante del cuerpo político de Chile entiende la situación y ve el futuro y las posibles salidas en el contexto que tú lo planteas. Pero yo creo que es importante también destacar que Chile, al igual que otros países de América Latina, tiene su grieta. Y hay un 15%, 15 a 20, no está muy claro, de la población, que desde hace muchos años rechazan completamente la economía social de mercado que ha existido en Chile desde el gobierno militar. Ese sector es completamente reacio a cualquier solución y es muy interesante porque en cierta forma las demostraciones, la gran crisis que tenemos que es legítima en muchos aspectos, también representa un fracaso de este grupo de la izquierda de tratar de imponer sus ideas en las vías electorales. Una tras otra vez ellos han fracasado, no han podido, el país ha elegido esta economía social de mercado y hoy en día vemos que aprovechando una coyuntura muy compleja, ellos están tratando de cambiar radicalmente la estructura económica del país, lo que la mayor parte de la sociedad no quiere. Y es por eso que va a ser difícil terminar con estas protestas en las calles, porque es muy difícil satisfacer las necesidades que estos grupos quieren, que no son las que quiere la mayoría de la población. Porque la población quiere soluciones aquí y ahora y tú tienes un gran punto cuando dices que claro, la izquierda más radical, digamos, quiere estas reformas lo más pronto posible, pero también gran parte de la izquierda elegida democráticamente en el Congreso ha sido partícipe del mismo modelo económico que hoy en día la sociedad está de alguna manera repudiando o rechazando, o rechazando sus inequidades. Por lo tanto, se podría decir que tanto gobierno como gran parte de la oposición son parte del problema. Es que yo creo ahí es en donde difiero de ti. Cuando tú te dices que gran parte de la sociedad está repudiando el sistema. No tenemos evidencia que gran parte de la sociedad está repudiando el sistema. Tenemos evidencia que un grupo importante de la sociedad... Perdón, ¿las inequidades del sistema? Claro, claro, las inequidades sí. Y déjame hablar un poquitito de esto, porque creo que al analizar el caso chileno, al buscar las consecuencias, las causas de esta crisis, que van a ser muchas, entre ellas las grandes inequidades, como dices tú, creo que es importante despejar qué es lo que no es. Y el caso de Chile no es el caso de un país que crece rápidamente, que está creciendo a tasas muy rápidas y que ese crecimiento aumenta la desigualdad en ingresos porque no es crecimiento inclusivo. Ese no es el caso de Chile. Eso es un cliché. Chile hace mucho tiempo que es una sociedad en crecimiento estancado. Estancado. Crecimos a tasas sumamente altas, en la segunda mitad de los 80, en los 90, a tasas asiáticas, China. Pero en la última década nos estancamos. Y las grandes expectativas que tenía la población no se materializaron. De hecho, si tú miras el crecimiento de Chile, desde el 2013, en los últimos seis años, hasta el año pasado, el crecimiento de Chile era muy bajo. Era menor que la mayor parte de los países de América Latina. Era menor que Estados Unidos. Era menor que, en términos per cápita, que Japón. Menos que Japón en términos per cápita. Es un país que está estancado. El crecimiento se estancó. Y el otro punto, quiero hablar sobre la inclusión. Mientras tuvimos crecimiento alto, Chile, que partía de ser una de las sociedades más desiguales del continente, se convierte, mejora sustancialmente su distribución del ingreso. No totalmente como quisiéramos. Pero fíjate que entre 1990 y el 2015, el ingreso per cápita del 10% más alto crece 200%. El ingreso per cápita del 10% más bajo crece 450%. Mejoramos mucho, dejamos de crecer, nos estancamos con todavía niveles altos de pobreza y con gran inequidad. Entonces, es complejo. Sin resolver el problema de crecimiento, va a ser muy difícil resolver los problemas sociales. Sin lugar a dudas. José Luis Taza, presidente de inversiones y socio fundador de QFR Capital Management. Gracias por estar con nosotros desde Nueva York. Y cuando regresemos a CNN Dinero. Lleva nueve meses desde que buena parte de la comunidad internacional ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y en esa calidad, el también presidente de la Asamblea Nacional prometió lograr un cambio político. Tras bambalinas existen pláticas para poder llegar a una solución negociada de transición sin violencia. Pero aún existe esa probabilidad. Lo vamos a analizar con el analista económico Orlando Ochoa. Desde Miami al volver aquí a CNN Dinero. Desde Miami al volver aquí a CNN Dinero. Desde Miami al volver aquí a CNN Dinero. Ya van nueve meses desde que gran parte de la comunidad internacional ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y en esa calidad, el también presidente de la Asamblea Nacional ha prometido lograr un cambio político. Tras bambalinas existen pláticas para poder llegar a una solución negociada de transición sin violencia. Pero, ¿aún existe esta posibilidad? Lo vamos a analizar. Vamos de inmediato con el analista económico venezolano Orlando Ochoa. Nos acompaña vía Skype desde Miami. Orlando, buenas noches. Gusto de saludarte. Hay o no conversaciones entre los equipos de Maduro y Guaidó. Partamos por ahí. Sí, ha habido, como se sabe, ha habido conversaciones, negociaciones para intentar llegar a una solución política, vía electoral, distintas alternativas. Y lamentablemente se suspendieron por ambos bandos las conversaciones vía Noruega que se venían llevando a cabo en Barbados. Pero, ok, pero estamos exactamente, eso quería precisar contigo. Estamos hablando de que post-Noruega, post-Barbados, no hay conversaciones. Digamos que están suspendidas. Yo no creo que ninguno de la oposición y el régimen de Maduro, creo que entienden la extraordinariamente difícil situación que pasa el país mientras se busca una salida. El régimen de Maduro ha causado un gigantesco daño económico y social. Y aunque trate de esconderlo con el aparato de propaganda de izquierda radical, tratando de volver esto una épica socialista, no lo es. Es un colapso, como sabemos, casi 5 millones o probablemente ya esté superando los 5 millones de venezolanos están migrando hacia los países vecinos porque no pueden mantener una mínima calidad de vida. Lo sabemos, Orlando, sí, sí. Las conversaciones pueden llevar a algo... Yo creo que siempre hay que mantener la puerta abierta de conversaciones, ¿no? Las sanciones de los Estados Unidos... Orlando, Orlando. ...de presión. Sí. Orlando, eso lo sabemos. Sabemos que, digamos, los síntomas de la crisis, sabemos lo que está pasando en Venezuela. Pero mi punto es el siguiente. Estamos hablando de la posibilidad de que se logre una transición pacífica. Si no hay condiciones de diálogo, si no hay conversaciones o están suspendidas, ¿de qué transición estamos hablando? Perdón, no estamos hablando de una transición, estamos buscando de la mantener abierta y a esperar que pueda haber una oportunidad de retomar las conversaciones y que se llegue a una transición pacífica. Lo cual creo que sería en el mejor interés del país porque la velocidad de recuperación económica de Venezuela y de recuperación también social va a ser mucho más rápida si hay un piso mínimo. Si el régimen de Maduro cede y se busca una solución, que si esto termina postrado en una prolongación mientras está colapsando la economía privada, el del sector privado venezolano y el sector petrolero, ¿verdad? Pero bueno, el sector petrolero, te decía que tanto el sector petrolero y te decía que el sector petrolero como también, digamos, el sector privado están casi al borde del colapso. Ahora, lo que no entiendo bien es que si el diálogo ha fracasado vía Noruega, vía Barbados, vía mecanismo de Montevideo, etcétera, 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 ¿qué haría suponer que habría otra posibilidad de diálogo considerando que el gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado sistemáticamente el diálogo como una forma y un arma de ganar más y más tiempo? Bueno, ganar tiempo, ¿para qué? Está colapsando, como tú decías, la industria petrolera. El gobierno no tiene ingresos fiscales, ni petroleros, ni no petroleros, suficiente para mantenerse. La locución de Nicolás Maduro la semana pasada diciendo que le va a regalar una mina o le va a proveer una mina de oro a cada gobernación es prácticamente un mensaje de que no les puede transferir ingresos. Estamos hablando de una cúpula, de un régimen que se ha trincherado, que tiene conciencia de lo que ocurre y también sabemos que en el chavismo más amplio hay sectores que desean que esto termine. No hay vida ni para los opositores ni para los chavistas, muchos de los cuales además están siendo sancionados individualmente en una forma muy dura. De manera que tener abierta la posibilidad de una salida negociada y de construir una negociación, recuerda José Manuel que varios de los conflictos en América Latina tomaron años y en algunos casos décadas antes de llegar a soluciones donde después de miles de muertos igual se sentaron en la mesa. Recordemos Centroamérica, recordemos Colombia y recordemos también Suráfrica, donde también después de décadas de conflictos se llegó a una solución negociada. De manera que no estamos hablando de nada extraño y que se debe evaluar y eso es lo que se ha hecho, se han evaluado las alternativas y lo que podría llevar. Fíjate como también hoy vimos que Turquía negoció y decidió suspender sus acciones en Siria fruto de la amenaza o consecuencia de las de las de las de las sanciones norteamericanas que iban y iban y estaban por comenzar. Turquía evitó las consecuencias económicas de las sanciones e hizo una negociación con los Estados Unidos. De eso es lo que estamos hablando. Ojalá tengas boca santa, creo que el ejemplo de Turquía con Estados Unidos no es muy correlacionable frente al de Venezuela, pero obviamente, por supuesto, ojalá exista una solución pacífica y negociada y que Venezuela pueda salir de su crisis política y económica. Gracias al analista económico venezolano Orlando Ochoa que nos ha acompañado desde Miami. Cuando regresemos a CNN Dinero. Mark Zuckerberg estuvo en el Capitolio para defender y convencer a legisladores y reguladores de las fondades de su moneda virtual Libra. Para muchos, la criptomoneda de Facebook no cuenta con la regulación necesaria para operar como una divisa. Incluso varios socios iniciales al proyecto le han retirado su apoyo. ¿Podrá Libra llegar a ser una realidad? Lo discutimos. Y para ello, hemos invitado a Alex Orenstein, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Miami. Ahí lo ven en pantalla. Cuando regresemos a CNN Dinero. Mark Zuckerberg estuvo en el Capitolio para defender y convencer a legisladores y también reguladores de las fondades de su moneda virtual Libra. Para muchos, la criptomoneda de Facebook no cuenta con la regulación necesaria para operar como una divisa. ¿Podrá la Libra convertirse en una realidad? Lo vamos a discutir, pero te perdiste nuestros análisis. ¿Quieres saber todo lo que está pasando en el mundo del dinero? Ya lo sabes. CNN Español.com barra CNN Dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mark Zuckerberg estuvo en el Capitolio para defender y convencer a los legisladores y también a los reguladores de las fondades de su moneda virtual Libra. Para muchos, la criptomoneda de Facebook no cuenta con la regulación necesaria para operar como una divisa. Incluso, varios socios iniciales le han retirado su apoyo al proyecto. ¿Podrá Libra llegar a ser una realidad? Lo conversamos. Vamos de inmediato con Alex Ollenstein, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Miami. Alex, gracias por estar en el programa. La meta de Libra es construir un sistema mundial de pago en vez de una moneda, dicho hoy Mark Zuckerberg. El sistema podría estar basado en monedas individuales, lo cual sería bastante menos ambicioso que una nueva moneda vinculada a una canasta de monedas. Precisamente, y para ponerlo en sencillo, ¿qué significa esto, Alex? Ahora bien, PayPal, Mastercard, Visa, Stripe. ¿Han abandonado Libra? Se le está poniendo bastante más difícil, cuesta arriba el camino a Mark Zuckerberg de alguna forma. ¿Con estas decepciones, cómo lo ves tú? Bueno, el problema que tiene Libra y Mark Zuckerberg es el de convencer a los reguladores. En mi opinión, la demanda por una moneda digital estable existe y va a suceder. O será Libra o será alguien más. La cuestión es, bueno, cuál va a ser la moneda que finalmente tenga éxito. Pero no hay duda, tal vez no tanto en países como Estados Unidos, pero en países como Argentina, Venezuela, en lugares donde los gobiernos usan muy mal la política monetaria y están permanentemente metiendo de alguna manera la mano en el bolsillo de su gente con inflación o con masivas depreciación de la moneda. En esos países hay demanda para una criptomoneda estable y eventualmente alguien va a suplir esa demanda. Claro, pero son países de alta volatilidad los que tú haces referencia y no son la mayoría en el mundo. Pero te llevo a otro tema. ¿Por qué si a duras penas Facebook puede salvaguardar nuestra privacidad, si no puede controlar las noticias falsas, si no puede controlar los enunciados falsos, inverosímiles en anuncios políticos, ¿se le debería dar la posibilidad de administrar una criptomoneda o de un método de pago no convencional? Me parece que Facebook no tiene necesariamente un historial que avale la idea de que proteja a sus usuarios. Entonces, con Libra, ¿no se le estaría dando un poder desmesurado a Facebook? Bueno, es una iniciativa privada. Yo, en mi opinión, que lo haga Facebook, que lo haga cualquier compañía, toda compañía tiene el derecho a sacar un producto nuevo. Los problemas de los reguladores están dados probablemente por el tamaño de Facebook y el poco conocimiento que tienen actualmente en el funcionamiento de las criptomonedas. Pero no veo por qué uno le prohibiría a Facebook por un problema técnico que es corregible, que tuvo en sus bases de datos no permitirle crear un producto nuevo, que si la gente decide usarlo, y es buena, es libre elección de la gente. En eso estamos completamente de acuerdo. La gente tiene el libre albedrío y puede, digamos, ser usuaria de Facebook. Pero mi punto es diferente. Estoy hablando de que Facebook no ha sido necesariamente cuidadoso con los datos de sus usuarios. No ha sido cuidadoso con las noticias falsas. No ha sido cuidadoso con los enunciados políticos que dan cuenta muchas veces de anuncios que son falsos. Entonces, si es una compañía que tiene un historial en ese sentido, que ha sido poco cuidadosa quizás con los datos de los consumidores y con esa información, o con informaciones que no necesariamente son verdaderas, ¿por qué el regulador, considerando, digamos, el historial de comportamiento de la compañía respecto a sus usuarios, debería, digamos, darle la posibilidad de administrar una criptodivisa o un método de pago? Bueno, la idea de Libra, voy a responder por partes. En principio, Facebook es uno de los tantos administradores de Libra. Libra va a estar administrada por un consorcio. Y Libra, Facebook y el consorcio están dispuestos a cumplir con las regulaciones. Están esperando, de hecho, que se impongan y les diga cuáles son las regulaciones. Entonces, no veo el mayor problema. Facebook va a ser una de las tantas billeteras en las cuales se va a poder usar Libra, pero van a haber otras que no van a estar administradas por Facebook, van a estar administradas por otra empresa. No hay empresa tecnológica que no haya tenido problemas con los datos en la época de los hackers y del Big Data. Si no es Facebook, uno podría decir quién va a ser Google. También ha tenido problemas con datos. Hasta las compañías de crédito de Estados Unidos han perdido los datos de los Crédit Score de la gente. O sea, si van a ser compañías que manejan datos y han tenido problemas, pues ninguna compañía estaría en capacidad de proveer este nuevo servicio. Alex Orenstein, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Miami, gracias por estar esta noche en CNN Dinero. Y cuando regresemos, ¿sabías que los proveedores de cuidado para la salud pueden estar contratando a los empleados equivocados? Una prestigiosa publicación afirma que eso podría ser cierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que los proveedores de cuidado para la salud pueden estar contratando a los empleados equivocados? Bueno, una prestigiosa publicación afirma que así es. El Harvard Business Review, parte de la base de que las prácticas de contratación actuales de los empleados de salud están sujetas a prejuicios sobre la raza, la clase y el nivel educativo de los posibles contratados. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de los estándares de contratación vienen de la época en que la atención médica era ofrecida principalmente por médicos y enfermeras con capacitación de élite y cuyo éxito dependía principalmente de la experiencia en el tema. Pero esto ya no cumple con los parámetros actuales porque ahora sabemos que los factores como el apoyo social, el estilo de vida, la dieta e incluso la relación de un paciente con su equipo de atención médica son impulsores críticos de la salud según sostiene esta publicación. Y por eso, la nueva Fuerza Laboral de Salud necesita más que conocimiento biomédico, necesita jugadores de equipos empáticos en todos los niveles que puedan apoyar a los pacientes de forma integral. La publicación sugiere también que considerar los recursos humanos como una función de liderazgo o contratar individuos basados en los problemas que necesita resolver puede producir un cambio importante en la atención de salud. Aunque claro, esto no significa que logre resolver los problemas del sistema médico estadounidense cuyas raíces incluyen los costos de atención, la falta de pago y los abusos. ¿Lo sabías? Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. El presidente ejecutivo de Nike anunció que abandona el cargo. Tras 13 años a la cabeza de esa compañía estadounidense, Mark Parker entregará las viendas en enero de 2020 a John Donahue, quien es miembro de la junta directiva. En una carta dirigida a los trabajadores, Parker asegura que no está enfermo y que no oculta nada. Justifica la decisión diciendo que está convencido de que la única manera de evolucionar es invitando al equipo a un talento fenomenal de la empresa. Boeing recupera sus ganancias, pero la crisis del 737 Max sigue teniendo una incidencia negativa en sus resultados financieros. La empresa ganó 895 millones de dólares durante el tercer trimestre del año, en comparación con los 3.700 millones de dólares que tuvo de pérdida en el trimestre pasado. La firma tiene 5.000 millones para un fondo vinculado con la prohibición de volar el 737 Max desde marzo. Recordemos que la prohibición está relacionada con un par de accidentes del modelo más emblemático de la compañía que causó la muerte de 346 personas. A partir del 2022, Honda solo venderá vehículos eléctricos e híbridos en Europa. De esta manera se adelanta tres años a la decisión de la empresa japonesa que aseguró tiene mucha confianza en la tecnología verde y en el impacto de los cambios regulatorios en el continente. También anunciaron que lanzarán seis modelos en los próximos tres años para poder cumplir la meta establecida, incluyendo una versión del modelo Jazz que saldrá al mercado en 2020. La sala de redacción de LinkedIn ya cuenta con 65 periodistas en varias partes del mundo y aspiran a contratar más. La visión de esta red social profesional apunta a ser una herramienta de consulta laboral, pero con un mayor alcance y utilidad en el área editorial. La estrategia ha sido ofrecer a los expertos en comunicación la posibilidad de explorar historias y distribuirlas a una audiencia determinada. Ya hay editores en Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Emiratos Árabes Unidos, Australia, India, Japón, los Países Bajos, China y Singapur. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Donald Trump ha levantado todas las sanciones en contra de Turquía luego de que el mandatario de ese país, Recep Tayyip Erdogan, anunciara un cese al fuego en el noreste de Siria tras llegar a un acuerdo con Rusia. El presidente estadounidense agradeció a su homólogo y dijo que estaba seguro de que amaba a su país. Por su parte, el comandante de las fuerzas democráticas sirias, el general Maslum Abdi, dijo a través de un tuit que había hablado con Trump y que le había expresado cuánto apreciaba sus esfuerzos por evitar una masacre de parte de los turcos. El 12 de octubre, el líder de este grupo armado kurdo se mostró extremadamente preocupado luego de que Estados Unidos anunciara la retirada de sus efectivos de la frontera con Siria, dejándolos a su suerte. Durante años, ambos habían sido aliados en la lucha contra las fuerzas del gobierno de Siria. Mientras tanto, Jim Jeffrey, el enviado de Washington para Siria, aseguró que estaban investigando si se habían cometido crímenes de guerra en la región. El presidente de esa nación, Bashar al-Assad, rechazó cualquier injerencia o ocupación de su territorio de naciones extranjeras. Cuando regresemos a CNN Dinero, las exposiciones mundiales de negocios se han llevado a cabo desde el año 1851. Se trata de exhibiciones de las más recientes innovaciones tecnológicas en el mundo. Nos han ofrecido desde el teléfono, la máquina de rayos X, incluso, fíjese, la salsa de tomate. Y para el 2020, la próxima expo mundial va a tener lugar en Dubai. Tenemos un adelanto en nuestra división de CNN Dinero Clicks. Y ahora, ¿por qué no le echamos un vistazo a los mercados y monedas al cierre? Y ahora, ¿por qué no le echamos un vistazo a los mercados y monedas al cierre? Las buenas noches son para don Camilo Gaña, que llega en tan solo ocho minutos con su programa Camilo. ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Creo que vas a hablar de Chile, ¿no? De Chile, bajo una pregunta. ¿Es la rebelión de la clase media o de los hambrientos, como dicen unos? Pero el tema central del programa va a ser la fe y el cerebro. ¿En qué cree nuestro cerebro? ¿Por qué creemos en Dios? Por ahí van los tiros. Vaya qué tema. Vamos a estar súper pendientes, Camilo. Por supuesto, en ocho minutos más llega Camilo Gaña. Abrazos. ¿Quién gana hoy? Microsoft. ¿Por qué? Porque sus ganancias trimestrales han superado los 10 mil millones de dólares. ¿Qué pasó? Microsoft ha reportado su primer trimestre del año fiscal 2020 con un aumento del 14% en sus ventas. Su principal segmento fue triunfo, básicamente, de computación más personal, que comprende Windows, Surface, publicidad y también juegos, con ventas de 11 mil millones de dólares. Las ventas de Azure, su negocio de computación en la nube, aumentaron un 59%, aunque representan una leve desaceleración en comparación con el crecimiento del 64% del trimestre anterior. Vamos con las ganancias. 10 mil 678 millones de dólares, o sea, un aumento del 21% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. ¿Cómo reaccionó el mercado? Microsoft reportó después del cierre del mercado y sus acciones no fueron seriamente afectadas y se cotizaban a poco más de los 136 dólares. Y como sus ganancias para el primer trimestre de su año fiscal 2020 superaron los 10 mil millones, Microsoft se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Quién pierde hoy? Ford. ¿Por qué razón sus ganancias cayeron, fíjese, un 57%? Veamos qué pasó. Ford Motors Company reportó su tercer trimestre de 2019 con una caída en ventas del 2% en parte porque la compañía tuvo dificultades durante el lanzamiento de su nuevo Ford Explorer. Las ventas de este modelo disminuyeron un 48% durante el trimestre debido a los problemas justamente en la calidad del vehículo que obligaron a Ford a retener envíos. Además, las ventas de la compañía tanto en China también como en los Estados Unidos cayeron. Vamos con las ganancias. 425 millones de dólares tan solo. Una caída, claro, de un 57% en comparación con el año anterior. Claro, hay que tomar en cuenta que la compañía reservó 1.500 millones de dólares en cargos por reestructuración. ¿Cómo reaccionó el mercado Ford después del cierre del mercado? Bueno, desde que sus acciones cayeron cerca del 1%, eso fue el resultado. Y como sus ganancias cayeron 57% el tercer trimestre, Ford se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. ¡Gracias! 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 Las exposiciones mundiales de negocios se han llevado a cabo, fíjese, desde el año 1851. Se trata de exhibiciones de las más recientes innovaciones tecnológicas en el mundo. Nos han ofrecido desde el teléfono, la máquina de rayos X, incluso la salsa de tomate. Para el 2020, la próxima expo va a tener lugar en Dubái. Y aquí te vamos a dar un adelanto en exclusivo en nuestra división de CNN Dinero Clicks. El telégrafo, la televisión, el Ketchup Heinz, las máquinas de rayos X, el cine hablado, el motor diésel, una parte de la luna y un robot que toca el violín. Estas son solo algunas de las cosas que nos han dado las exposiciones universales. El 20 de octubre de 2020, el mundo mirará hacia Dubái, donde se presentarán los próximos grandes inventos. La Expo 2020 será la primera que se organizará en el Medio Oriente. Se espera que unas 25 millones de personas provenientes de todo el mundo visiten la sede de unas 400 hectáreas. Y Dubái tendrá la posibilidad de exhibir sus logros. Las expos universales han celebrado el progreso y cautivado al público desde que en 1851 se exhibieran en Londres las obras de la industria de todas las naciones. Un edificio innovador de acero y vidrio, conocido como el Palacio de Cristal, fue usado entonces para exhibir unos 100.000 inventos. Muchos de los cuales eran maravillas de la era industrial. Ha habido decenas de exposiciones mundiales desde entonces. Pero en el siglo XXI, ¿aún importan los expos universales? CNN levantó el teléfono, introducido en la Expo de Filadelfia en 1876 para averiguarlo. Hola, soy Jennifer Miner, profesora adjunta de planificación urbana y regional en la Universidad de Cornell. La profesora Miner ha estado fascinada con los expos universales desde que era niña, cuando asistió a la Feria Mundial de Seattle en 1962. Las expos universales, también conocidas como Ferias Mundiales, exhiben las últimas tecnologías e innovaciones, culturas, arquitectura e ideas para mejorar las condiciones en todo el mundo. Son como cápsulas del tiempo que se corresponden con una época. Los restos de estas cápsulas del tiempo pueden verse en todo el mundo, desde la Torre Eiffel, construida para la Exposición Universal de París en 1889, hasta la Biósfera de Montreal, introducida en la edición de 1967. En el mejor de los casos, las expos universales pueden dejar legados físicos y culturales duraderos. Un buen ejemplo fue el lugar donde se celebró la Expo Universal de 1962 en Seattle. Fue un espacio cívico exitoso, con instituciones como el Centro Científico del Pacífico y obras de arquitectura como la icónica Aguja Espacial de Seattle. Pero el sitio sigue siendo un foco cultural de la ciudad. Pero no todas las expos universales han tenido tanto éxito. Milán 2015 provocó todo tipo de protestas. Hubo acusaciones de corrupción, retrasos de construcción, críticas a la temática de los alimentos y muchos sintieron que los ideales estaban eclipsados por la participación corporativa en el Expo. En Dubái, la preparación está en marcha. El metro de la ciudad está siendo extendido y se está construyendo nueva infraestructura. Los organizadores dicen que más de 80% de la estructura del Expo 2020 será rehusada. Y si Dubái lo hace bien, la Expo 2020 podría ayudar a probar la relevancia de estos eventos en el mundo actual. Hay muchos problemas con los que estamos lidiando y espero que las expos puedan seguir siendo relevantes e ir más allá de la construcción de imágenes para tratar problemas mundiales. Y de esta forma llegamos al final de CNN Dinero. Nos vemos en una nueva edición, ya lo saben, CNN Dinero, donde la prosperidad está a tu alcance. Nos vemos hasta mañana.